¿Qué tal YouTube? ¿Qué tal seguidores? Hoy les voy a enseñar cómo configurar como repetidor uno de estos routers de UNE que se llaman MIFI UNE Yo tengo uno de estos, lo obtuve ahí en Colombia, pero aquí en México no me sirve de nada por las bandas del 3G Entonces lo que hago es, como el internet no alcanza a llegar a toda la casa Este es, este es, miren nada más tengo tres rayitas Lo que hago es que conecto este aparato al router inalámbricamente como repetidor y entonces ahora tengo toda la señal, toda la potencia Les voy a enseñar cómo realizar esa configuración Lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador y en la barra de direcciones poner la dirección 192.168.0.1 Le damos enter Nos va a pedir la autenticación Esto quiere decir que tenemos que escribir el nombre de usuario y la contraseña Esta información la podemos encontrar en la parte de atrás de nuestro router Cuando tiene los valores de fábrica Si no, pues la configuración que nosotros le hayamos asignado Entonces aquí voy a ingresar Aquí como pueden ver LTE Connection no tiene nada porque no tiene una SIM No tiene un chip ni nada Este, trabajando como 3G o 4G Pero en la configuración 1 Este, tenemos que está conectado Está conectado a este router Que es lo que les mostraba aquí anteriormente Que no me llega toda la señal Nos dice el canal y la dirección IP El status Y la MAC address De este lado nos dice más o menos con cuánta señal lo está repitiendo Este tiene 3 rayitas de señal Del router, del repetidor Al router original Pero esto ya me sirve porque a mi ya me da la señal a full Entonces me la repite muy bien También nos dice cuántos dispositivos hay conectados al router en ese momento Lo primero que tenemos que hacer es ir a device setting O configuración del device Si queremos cambiar el nombre Y la contraseña de nuestro propio repetidor Esto es en la autenticación que les decía al principio Después de poner la dirección IP Aquí entonces podemos configurarlo como queramos Después podemos ir aquí a Wi-Fi Setup Aquí vamos a elegir el nombre Como queremos que nuestro repetidor aparezca Si se dan cuenta Este es el nombre que yo le exigne Y aquí vamos a elegir la contraseña para conectarnos Al Wi-Fi, al repetidor No se confundan, el usuario y contraseña es para accesar a esta configuración Y el Wi-Fi Setup es ya para tener una conexión a internet en el repetidor Para configurar la red Para configurar la red O a donde se está conectando Vamos a ir a Network Setup Y la opción de One Wi-Fi Y aquí como pueden ver Tenemos activa esta conexión Que es a donde se está conectando el router Si ustedes quisieran añadir No se Algún otro router Podemos hacerlo Le damos en Add Y no se Digamos que Esta conexión de MaxCom Tuviéramos la clave Entonces acá le pondríamos el nombre Pondríamos así MaxCom No se Lo que sea Y en Security La seguridad que tiene ese router Y aquí iría la contraseña Les voy a mostrar Como queda Por ejemplo Si yo le doy aquí Editar A la que ya tengo El nombre obviamente es este Porque es a donde A donde me estoy conectando La clave El tipo de seguridad es este WPAPSK Y esta es la clave de mi router Esa es la información que tengo que poner Esta clave obviamente es la La que ustedes tengan Del router original Ok Simplemente le damos clic en Apply Ahorita no movimos nada Y así tiene que terminar Tiene que estar ahí El router a donde nos estamos conectando Y de donde está repitiendo la señal Nuestro Pues en este caso Nuestro MIFI de UNE No se Este Si tengan alguna duda Pueden escribirme Y con gusto Los Este Los asistiré Este Este MIFI Pues lo venden En Colombia No se si en En otros países de Sudamérica También También lo tengan Pero así es como se realizaría La configuración De este router Para que sea En modo repetidor Saludos Gracias por ver Mis videos Y hasta luego ¿Qué les hayan ¿Qué les hayan ?